¿Pero cómo? ¿No la tomó en la misión el año pasado? Y no, señora Mecha. Ay, Angelita, no hay que descuidar esas cosas. Tome. Aquí tiene. A ver, ¿qué me van a contestar este año? Y yo no sé, ¿qué diga él? Tanto tiempo hemos vivido así que, la verdad... Pero ustedes son cristianos, y saben que están viviendo en pecado. Y sí, ¿qué le va a hacer? Pero, don Mateo, ¿a usted le parece que vale la pena condenarse por pereza, cuando es tan simple? El día de la misión, se van hasta el casco, y en un momento lo hacemos. Vamos a ver. Decide la verdad, Mateo. Pero mirá que sos regadera, ¿eh? Nosotros no tenemos papeles, señora Mecha. Ni falta que hace. Pero, ¿cómo? ¿No están casados por civil? No. Nosotros hemos vivido acá y... No vamos a morir acá. Así que... Eso lo vamos a resolver enseguida. Tráigame su libreta, por favor. Se la tiene que pedir a don Ernesto. ¿Por qué? ¿La tiene mi hermano? Sí, por si hay una elección, vio. Ajá. Bueno. Yo el lunes los paso a buscar. Voy a tener que escribir. Y luego... Y luego... Y luego...